Muchas veces buscamos y pensamos cuál es la mejor forma de generar un acuerdo. Déjame que te dé tres estrategias claves que te van a ayudar a cómo hacer esa diferencia, cómo hacer ese cambio de que yo implementé esto pero no me resultó. Pero cuando yo te dé estas ideas, vos te vas a dar cuenta que vas a implementar cualquier otra cosa, pero bajo estas ideas vas a trabajar muy bien. Muchas de estas están en mi libro Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon, pero esto realmente es la práctica. Esto es lo que nos hace ser buenos o nos deshace de que, pero ¿por qué falló esta estrategia? Lo primero de todo es tenés que hacer conexiones. ¿Cómo hacemos conexiones? Si haces conexiones físicas donde podemos ir y reunirnos con gente o también a través de Zoom. Nosotros tenemos un canal, el canal que todos los martes nos reunimos en el Masterclass, donde la gente va, se conoce, interactúa y eso hace que otros días tengas suerte cuando pidas recomendaciones. Todos los días tenemos que estar interactuando, tenemos que estar listos para hablar, hacer esa conexión. Gente no se da cuenta y el único momento en que quieren hacer la conexión con el otro ser humano es cuando ellos realmente necesitan a esa persona. Es el peor momento de hacerlo. Es como cuando vos no necesitas dinero y vas al banco, te van a ofrecer mucho dinero. Pero cuando vos necesitas dinero, estás necesitando, vas al banco y el banco se asusta. Lo mismo pasa en las relaciones y tenemos que estar haciendo conexiones constantemente. Y en la parte personal, ese es el gran problema, eso es lo que yo te quiero decir. La primera estrategia es hacer esa conexión, no un negocio, una parte personal. Por ejemplo, tu hijo juega en el fútbol. ¿Qué es lo que haces? ¿Estás mirando a los o te pones a escuchar música? Empezá a conectar, empezá a hablar con alguien alrededor que después te sirva. Ponete en el gimnasio, habla con alguien, estás en un café, ves a una persona varias veces, le decís hola, la saludás. Haces esa conexión para que ellos sepan quién sos y te ayuden en un futuro. Y suscríbete al canal, así te llega lo del masterclass, así haces conexiones. La gente que compra el libro, nunca temas negociar, estamos haciendo reuniones exclusivas para la gente que tiene preguntas con el autor, conmigo mismo, ahí presente para escuchar cuáles son tus inquietudes. Lo más importante de esto, que la gente odia que le vendan, pero le encanta comprar. Entonces, cuando uno lo hace personal, cuando uno genera que ese extraño ahora es un amigo, hace que estén dispuestos a ayudarte, que estén dispuestos a ver cómo puedes lograr un mejor acuerdo. ¿Cuál sería el punto de ese acuerdo? ¿Cómo nos pueden conectar? Y vos viste en mi libro, nunca temas negociar, donde yo te muestro la importancia de tener suerte, se da justamente de hacer estas conexiones. Todos los días me doy cuenta que la gente que no hace buenas conexiones, es la gente que no hace buenos negocios. Segundo, ¿para qué usas el email? Mucha gente utiliza el email cuando lo necesita. Yo quiero que tu email lo envíes a gente clave que vos sabés que son buenos, que vos sabés que en algún día te pueden ayudar, que vos sabés que son influencers. Yo quiero que le mandes un artículo. Ves un artículo bueno y dices, che, mira, vi este artículo y como vos estás en esto, en esto, en esto, estás en la construcción, estás en esto, estás en el banking, estás en esto. Yo creo que te puede servir, no sé. Lo vi y me pareció interesantísimo. Y uno se toma el tiempo. Yo bajo artículos de la Harvard Business Review, bajo de The Economist, los bajo, los pongo, los hago un PDF, zoom, 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 zoom. ¿O no? Exacto. Un artículo. Este video, este video le puede servir a alguien y que vea que vos estás haciendo eso porque lo valorás a esa persona. Y él va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer un networking de gente útil. Una recomendación de un libro. Decirle al libro, che, mira, leí este libro, estoy viendo este libro. El autor se pone presente, le hacemos las preguntas, habla. Todos los martes está una hora, una hora y media con nosotros. Yo le hago una pregunta sobre el libro y me hace un video. ¿Dónde tenés ese servicio? Un email con una recomendación de, eh, ¿vos viste a este restaurante? Mirá, está, 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 está. Con la dirección, todo. O un parque, un nuevo parque. O un lugar de vacaciones. Pero tu email tiene que tener valor. No mandes email para decir, che, ¿me podés dar esto? Che, ¿me podés dar esto? Porque esos emails se borran. Delete, delete, delete. Mandá algo. Eh, nada más. Espero que te doy bien. La familia, bárbaro. Acordate que compartimos para que nos compartan. Yo tenía una persona de México que yo le mandaba cosas, hablábamos. Cada tres meses, dos meses, pero nada. Pero era una tumba. Ok, yes, no, yes, no. Pero un día me dice, che, ¿vos te dedicas a negociación? Ok, tengo esta persona que está necesitando ayuda. Te pongo en contacto. No, esa persona cerró 40 mil dólares. Un proyecto de 40 mil dólares en el acto. Pero claro, yo compartí cosas con esta persona. Yo le enviaba email porque no podía verlo físicamente. Está en México. Acordate, compartí para que en un futuro compartan. Pero no esperes eso, sino da valor. El tercero es, viste, los grupos. Cuando hacemos grupos, grupos de algún interés. Grupo de interés de negociación. Grupo de interés de las ventas. Me gusta el marketing. Que sepas algo que ayude a otras personas. Algo que cuando vos compartes a otras personas, digas, che, qué bueno, gracias. Entonces, es un grupo. Puedes hacer un grupo en Facebook. Puedes hacer un grupo en Decor. Puedes hacer un grupo en tu vecindario. Puedes hacer un grupo, no sé, en un café que se reúnen todos los sábados a las 8. Pero vos vas a las 8. Vos vas a las 8. Entonces, haces algo. Porque ahí todos van y comparten. Y vos te preocupas porque compartan. Y vos ves a la persona que no comparte y le hablas. Y le decís, che, mira, compartí esto. Vos fíjate, nosotros... Yo empecé un grupo, un grupo en Facebook de negociación para gente inteligente. Todavía está el grupo, lo puedes buscar en Facebook. Y de ese grupo salió los masterclass. Los masterclass. Y los masterclass crecieron a 500 personas por martes. Pero era demasiado y todo el mundo hablaba y todo el mundo, nadie prestaba atención. Entonces, ahora lo reducimos y el máximo es 50. Pero tenemos 50 personas que vienen todos los martes a trabajar, a conectar. Ya hay muchísimo valor que se ha hecho entre ellos. Se están generando negocios, se están generando oportunidades, se están generando gente en Inglaterra, en España, en Perú, en México, Argentina, Chile, Venezuela. Donde me digas, están generando esas posibilidades. Ahí está. Entonces, uno empieza, uno empieza desde a poco, pero uno llega a tener un grupo, un núcleo. Yo pregunté el libro, yo lancé el libro con ellos, boom. El libro salió bestseller cuando yo lo lancé con ellos. Se les dirige inmediatamente, ¿por qué? Porque tenemos una comunidad y esa comunidad, yo les doy mucho valor y ellos me dan mucho valor a mí también. Es algo que trabajamos juntos. Entonces, pensá en eso. Pensá en cómo hacer. Cuando vos estés en una situación, en un negocio, empezás a buscar. Yo tengo una persona que me hizo unos muy buenos contactos en Chile. Gracias a esta persona. Tengo una persona que me generó un resultado extraordinario porque me ayudó en la parte de Buenos Aires. Otra persona me ayudó en España. Tuve un caso en España. Una persona estaba divorciando un 7 millones de dólares en discusión y esto y lo otro. Y una persona me dio un insight. Uno empieza a buscar, vos podés, vos sabés. El otro día, una persona amiga mía estaba siendo entrevistada en Inglaterra para una exposición. Y dice, yo lo conozco a Pablo Linsuán. El mundo es chico. Lo que tenemos que hacer es compartir, estar presente, que estés en el teléfono. Y te voy a seguir dando estas ayudas porque esto es lo que más nos da resultado. Podemos implementar todo esto, pero si uno no se abre, si uno no va y da lo que la gente está deseando, nunca vas a obtener lo que realmente vos querés. Si seguís haciendo lo mismo, vas a obtener más de lo mismo. Acuérdate, hacer conexiones, e-mails, el e-mail con valor a la gente y un grupo. Un grupo, algo interesante, ¿no? Generá eso, eso te va a dar mejores acuerdos. Obviamente que tenés que tener el libro mío, nunca temas negociar. Busca cómo seguir el proceso, eso son todas cosas importantes. Pero yo sí quiero que veas el valor de que la gente negocia con gente. La gente negocia con gente. Vos tenés que negociar con otras personas. Hacés contactos y vas a generar más suerte. Vamos ya mismo a ver otro video. Te quiero invitar a seguir estas estrategias. Vamos ya.